Me parece mentira Que a pesar del tiempo que transcurró En tu vida y la mía Que supuestamente ya se olvidó ¡Dice! Me parece mentira Que a pesar del tiempo que transcurrió En tu vida y la mía Que supuestamente ya se olvidó Todo lo que vivimos Que ha quedado en el pasado Nuestro amor te confieso que en mí Ha quedado todavía el dolor Y que aún yo te quiero Que una soledad inmensa vive en mí Cada día me muero Al saber que tú ya no estás aquí Voy a amar al monte Que me lleno de miedo Al pasar que la probabilidad De tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más ¡Dice! Voy a olvidar de ti No sé si un día podré Empezar otra vez No lo soportaré Pues mi vida sin ti Y vagabunda Sentida no te engañas Hola mi cuñada rosa Hola mi cuñada rosa Y la luna tal vez Más sola se verá Porque ya nuestro amor No la contemplará No la sube La aurora no dará Y al pasar de los años Caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Que bendito flow Sin tu amor y sin fe Sin tu amor y sin fe La ultra Música Música Tú no te encontrarás Música 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 ¡Arriba, arriba! Sé que ha pasado tiempo y borrar de mi mente no podré en mis momentos contigo Tus besos que yo nunca olvidaré ¡Oye, Samoli! Y que aún yo te quiero Que una soledad inmensa vive en mí Cada día me muero Al saber que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo Al pesar que la probabilidad de tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más ¡Dice! No olvidaré He pasado otra vez No lo soportaré Pues mi vida sin ti Y vagabunda Sentido no tendrá Pues la luna tal vez Más sola se verá No la contemplará La aurora no dará Y al pasar de los años Caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Que bendito flor Sin tu amor y sin fe Sin tu amor y sin fe Ay, si mi mamá me viera Comadre Mari Lo va a dejar dañar A ver como no es País Por el compra La gachimba, la gachimba, la gachimba La gachimba Me trajo a mi, si, yo te trajo a ti Tú me trajas a mi, me trajo a mi Me trajo a mi, me trajo a mi Me trajo a mi, me trajo a mi, me trajo a mi